Pueden escuchar el arranque, diversidad de opinión, para que saques tus propias conclusiones. Romina del Pla, candidata a presidenta, precandidata para decirlo correctamente, nos visita nuevamente en Radio Zónica. ¿Cómo te vas, Romina? Bien, muy bien. Siempre corriendo porque, bueno, los avatares de la lucha sindical y política son así. Contame en qué manifestación o marcha estuviste recién. Mira, vengo de, en realidad, de la matanza de terminar de ordenar la situación de los sueldos docentes, porque en la provincia de Buenos Aires siguen miles de docentes sin cobrar. Ayer estuvimos más de 8 horas en la puerta de la Oficina de Recursos Humanos de la Dirección de Escuelas reclamando que... Gente que le pagaron 400 pesos, 500 pesos de sueldos también. Sí, sí, miles de docentes. Ayer estuvimos reclamando una fecha de pago de alcance que se comprometieron que va a ser a última hora del miércoles, el jueves, pero tampoco estamos convencidos de que con esa fecha terminen de pagarle a todos los que no les han pagado los sueldos, lo cual demuestra que la Administración Vidal es un desastre. Digo, para aquel que todavía piense que lo de Vidal en la provincia tiene algo bueno, no, le informo que nada bueno tiene. ¿Y por qué cerraron el acuerdo, siente? Ayer, fundamentalmente, Suteba, varios de los gremios, ¿no? Bueno, mira, nosotros desde la Multicolor, las seccionales Multicolor, hemos rechazado el acuerdo. Y muchísimos sectores internos, no solo la Multicolor, de Suteba, han planteado estar en contra. Ellos, digamos, la conducción celeste, Varadel, dice que por pocos votos salió favorable y habían condicionado a ciertos planteos la firma como para disimular que iban a firmar. El gobierno les planteó una, digamos, un patear para adelante esos reclamos y ellos lo están tomando como si fuera una respuesta real. Nosotros entendemos, el que lee bien la notificación del gobierno a través del Ministerio de Trabajo, que en realidad el gobierno no está tomando ningún compromiso real sobre esos cuatro puntos, por lo tanto nosotros entendemos que debería haber sido rechazado. Hay un malestar enorme en la docencia de la Provincia de Buenos Aires y por eso desde la Multicolor hemos venido desarrollando algunas medidas de fuerza votadas en la Asamblea por fuera de lo que había planteado la provincia. Y ahora el lunes tenemos un nuevo plenario de legados donde vamos a resolver con todos los docentes y los mandatos cómo seguimos. Cómo se avanza. Sí, porque realmente el nivel de ataque, vos date cuenta, te hacen una oferta salarial malísima, pero después no te pagan los sueldos. Entonces ni siquiera tiene sentido ningún compromiso con un gobierno que no para de atacar y de ajustar en todos los niveles. Bien, ¿cómo ves el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional? Que se ve en todos los órdenes y en todos los ámbitos que hay una queja permanente por parte de todos los sectores. Bueno, mirá, es claro que al gobierno de Mauricio Macri cada vez le baja más el pulgar los sectores que lo apoyaron, que lo sostuvieron y que lo llevan al gobierno, no solo la población que lo viene padeciendo. Inclusive es cierto sector del periodismo. Totalmente, es notable. Yo prendo algún canal, prendo mi cuenta y yo, oh, este también habla en contra de Macri, qué notable. No deja de ser irónico. Pero no, es claro que... Sí, ¿qué pasó? Que la bancarrota, la que están llevando al país, es tan brutal que no le resuelve los negocios ya a ningún sector, salvo a los bancos, que por supuesto los bancos siguen acumulando como quieren. Y hay un cuadro de funcionamiento económico que cuestiona y que, bueno, hace temblar a todas las patronales, porque a las patronales no les alcanza con tener habilitado despedir o toda una línea de ajuste que vemos que el gobierno les deja hacer. También necesitan tener ciertos niveles de negocios a corto y largo plazo previstos, porque no solo viven de despedir trabajadores. Entonces, en ese punto, vemos que hay un intento de habilitar esta línea de la candidatura a la baña que ya dijo que él va a llevar adelante el programa que Macri nos llevó adelante, lo cual... Es más ajuste. Totalmente, dijo la reforma laboral, la reforma previsional. Entonces, vos te das cuenta que en ese paquete, claramente todos los que nos plantean que habría una salida detrás de la unidad del peronismo, detrás de alguna candidatura de este tipo, sea la baña, sea Solá, sea Cristina, efectivamente nos están planteando una alternativa política y programática frente al desastre de Macri. Entonces, ahí es donde viene el rol del frente izquierda, el rol de los sectores del sindicalismo combativo, que, por supuesto, entendemos que la lucha es ahora, acá no hay nada que ponernos a esperar, no, digamos, más allá de cualquier debate sobre cómo nos preparamos para las elecciones, que más tarde o más temprano llegan. Lo nuestro pasa hoy por cómo exigimos el paro activo nacional de 36 horas, ahora hay algunas centrales que convocan para el 30. Bueno, cómo esto se lleva a todos los gremios, cómo se convierte en un paro general contra el ajuste, contra la confiscación de los salarios, contra la inflación, contra los despidos, contra la reforma laboral y previsional, lógicamente, y en ese punto nos parece fundamental intervenir ahora y no hacerle caso a estas direcciones sindicales, como las de los docentes de la Provincia de Buenos Aires, que en lugar de salir a enfrentar la política de ajuste, terminan dándole aire al gobierno, al de Macri, al de Vidal. Es, digamos, sería inexplicable si uno no conociera el rol que juegan. Y por eso, bueno, nosotros del Partido Obrero estamos jugando muy fuerte en los sindicatos, con el plenario del sindicalismo combativo, con la coordinadora sindical clasista, estamos interviendo a la vez en todas las elecciones provinciales, planteando la necesidad de un programa de salir a la crisis en términos de los trabajadores, y en ese marco es que le hemos planteado al Frente de Izquierda la necesidad de rápidamente salir a un acuerdo integral. Se llega a esa unidad con el PTS y después con el resto de los partidos de izquierda. Claro, la idea es cerrar el acuerdo integral de todo el país con todo el Frente de Izquierda, los tres partidos, PT, Izquierda, Socialista y nosotros, para eso el Partido Obrero me nominó a mí como la candidata del Partido Obrero en la fórmula presidencial, la presidenta o vice, de acuerdo a cómo se cierre todo el acuerdo integral, por ejemplo, es muy importante la Provincia de Buenos Aires, nos parece que ahí tendría que estar en la principal candidatura Néstor Pitrola y demás. Y en ese punto luego abrir el debate al resto de las fuerzas de izquierda para ver si logramos una integración general. ¿Están de acuerdo en charlar con el resto de las fuerzas de izquierda? Sí, sí, estamos de acuerdo. Porque viste que siempre es difícil llegar a un acuerdo de la izquierda completa, pero sin embargo me doy cuenta como charlo con todos los actores que ellos también quieren integrar en este momento. Sí, sí, tanto MST como más han planteado que quieren integrarse y bueno, nosotros estamos de acuerdo en que en ciertas condiciones una vez que el FIT entre los tres partidos cerremos nuestro primer acuerdo, bueno, luego plantearles una posible integración. ¿Qué pensás de esto que está pasando en el último tiempo con el espionaje? Los espiados, los espías y los espiados. Bueno, vos te das cuenta que todos tienen sus espías. El primer dato, que todos los que han pasado por el gobierno e incluso algunos sectores de la oposición, todos tienen relaciones con algún sector de los servicios oficiales, de los servicios paraoficiales, de algún sector, de alguna fuerza que espía para otros. O sea, todos están metidos en el mismo paquete porque es claro que tanto los que pasaron por el gobierno como los que están en el gobierno todos guardan relación, inclusive de amplios sectores de la justicia con diversos franjas o grupos de los servicios de inteligencia. Lo cual demuestra que los servicios de inteligencia no están para ninguna defensa nacional, ni para prevenirnos, ni prepararnos para, no sé, algún eventual ataque a nuestro país, sino que para lo único que sirven es para ser un elemento del Estado al servicio del ataque principalmente a las organizaciones populares. Porque en definitiva que se tiren con carpetas entre ellos son reflejos del cuadro de crisis política, ¿no? Pero todos los sectores patronales que gobiernan o que han gobernado se ponen de acuerdo cuando se trata de atacarnos a las organizaciones sindicales. Y en ese punto no tienen fisuras porque tanto bajo el gobierno kirchnerista como que donde se aprobó la ley antiterrorista, por ejemplo, o fue el proyecto X de espionaje de la gendarmería. Como bajo el gobierno Macri, que las tiene todas, no le falta creo que ninguna cocarda en materia de ataque a los derechos individuales ni de las organizaciones, tienen sí un acuerdo cuando se trata de las organizaciones sindicales y populares que es ampliar los criterios represivos, enjuiciar, en este momento se está desarrollando un juicio en Santa Cruz contra trabajadores petroleros que se han movilizado en su momento hace 3 años ya, o 4, y que fueron enjuiciados y hay una cantidad enorme de trabajadores en Santa Cruz hoy procesados. O sea que la diferencia de signo político no los modifica en cuanto al ataque represivo a los trabajadores y a la juventud. Me queda un minuto, pero está claro que el gobierno de Mauricio Macri va terminando y recién todos sabemos la situación económica, social que se está viviendo en la Argentina. ¿Cómo hacen ustedes para que ese descontento termine en el frente de izquierda o termine votando a la izquierda y no a otro sector, por ejemplo el peronismo? Bueno, en primer lugar porque no hay que confiar un llamado general a la juventud, a los trabajadores, a que no pensemos en los espejitos de colores. La idea de pasar de Guatemala a Guatepeor y así sucesivamente no significa un avance, solo significa mayores retrocesos. Por ejemplo, una salida real significa votar la ruptura con el FMI, votar el desconocimiento de la deuda pública usuraria, significa nacionalizar la banca del comercio exterior y nacionalizar el sistema hidrocarburífero. Ese planteo, además sumado, la defensa incondicional de los derechos de las mujeres y las personas gestantes sin ningún tipo de compromiso con la izquierda, con la iglesia, eso solamente lo puede plantear el frente de izquierda. Romina, gracias por venir a Radio Sónica. Gracias a ustedes. Romina de Plá, diputada nacional y precandidata a presidente por el frente de izquierda, en este caso por el Partido Obrero, después veremos si será por el frente de izquierda. Lu, gracias, gracias Quique, me despido porque ya estoy repasado. Mañana nos vemos, chau. Ponemos en stand-by el motor de Radio Sónica. Esto fue El Arranque, el magazine político más escuchado de la web. Maximiliano Lecki te contó la actualidad del país y el mundo. El Arranque, El Arranque.